Hace 10 años un tribunal militar condenó a prisión a un grupo de comandos por un crimen que no cometieron. Estos hombres se escaparon de la prisión y se instalaron clandestinamente en Los Ángeles. Hoy, aunque el gobierno los busca, si alguien tiene un problema, necesita ayuda y puede localizarlos, tal vez pueda contratar a... Los Magníficos. Protagonistas, George Pippard como John Anivan Smith. Dirk Benedict. Melinda Kiulía. Dwight Schultz. Y el señor T como Mario Baracos. Dirk Benedict. Vamos a darle a 좋아요 a losodaros en los últimos días de esta centralidad. Dinoseled.